¡Venga! ¿Vale? Después hemos realizado una variante en la que van a ver 2 rocococos y a esto nos va a variar, ¿vale? Me van a ver 2 rojos y 2 rojos y 2 rojos, ¿vale? Y ahora te cabrían que conseguirse en que los rocococos diferentes de los modelos ya existen Pues lo que es, como tu usas con loco, te vas a tener que te pilar a estos paneles y a todos los modelos Si el problema es que te sale a los modelos, ¿vale? Bueno, como queráis, nos tenemos en mi desconto ¡Gracias! En la taquilla de dentro a la derecha Donde se ponen las de Juan ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡El vertón, de los pais, está afuera! ¡Eie, juguazola! ¡Gracias! 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 ¡En marcha, en marcha! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué falta? Lo que tú quieras es corta. Si quieres... Cuando tú quieras corta, sin problemas. Sí, sí, está bien. Gracias.